señores les voy a hacer este vídeo corto para que no se queden con las ganas ahorita cuando yo llegue voy a subir este vídeo sin editar solamente estas tomas para que vean el proceso en la que le voy a sacar el vídeo ya esta semana cuando llegue a orlando pero hoy llegué aquí desde por la mañanita y quiero subir estas tomas ahí está el dado que ya tú sabes ya está famoso en todo este canal gracias a él este bote está quedando de show ya se hizo eso es roto después ese proceso va en el vídeo y y miren cómo quedó así un lado el otro lado pero por ahora lo estamos sellando completamente por dentro porque lo estamos acomodando primero por dentro y el trabajo viene después por fuera porque es que esta caja ya hay que ponerla para tener la oportunidad de ya por poder cerrar ya el bote y estábamos esperando por esa pieza que ya llegó y la estamos sellando para que coja fuerza de aquí a mañana mañana para poner la caja verdad hoy se descansa si ya hay que poner más tela esto es mate ahorita ponemos le metemos de la le metemos un 17 ríos también la cerramos con 17 esto es más que es para una zona basecita ok este es el proceso en vivo aquí no hay edición aquí esto es en vivo después verán el vídeo que yo estoy haciendo poco a poco sobre el proceso de todo lo que él hizo vamos para afuera para que ustedes vean cómo se ve eso desde allá vamos a ver cómo yo hago aquí presentar esto aquí después ya esta semana viene el proceso completo porque esto ustedes no lo han visto miren cómo terminó miren cómo terminó la caja por fuera completamente llena de cemento ya está aquí ya está aquí llámame que te busco la consola san valera la consola del 34 san valero ya la consola está aquí ready para los equipos que eso lleva mira rey marín eso lleva rey marín no hay garment no hay sinra lo que lleva es rey marín y aquí les voy a enseñar el final miren la pinturita cómo se pinta después del trabajo final y eso queda súper espectacular de show señores de show de show miren cómo quedó eso vamos a enseñarle por aquí el roto el roto del bautruster miren cómo quedó eso vamos para el otro lado ahí está pero eso señores va lleno de fibra todo esto por aquí se tiene que sacar ese yelco y volver a hacer el bote de nuevo ese proceso es trabajoso pero ese proceso por la parte de afuera él lo hace con calma porque ese proceso se tarda dos o tres días es lo que quiere es terminar lo de adentro para cerrar toda esta parte de aquí ya me dijeron los muchachos que vino la Mercury autorizó todas las instalaciones que hicieron autorizó las gomas y ya viene de camino los dos 400 B10 Mercury porque Mercury señores yo siempre había tenido Yamaha y nunca he tenido problemas pero esos motores son muy pesados tienen un pito muy fuerte y pues en realidad quiero probar otra cosa a ver cómo va con el Mercury que tantas buenas tantas buenas eh review tiene esos Mercury so nuevo es nuevo y no importa pero lo pesado que están los Yamaha y más ese pito me decidí entonces mejor por el Mercury 400 vamos a ver cómo sigue Dago en su proyectito de ya llegué aquí del PAUTROPSTER señores y eso lleva todo eso señores miren las láminas miren todas esas láminas que ese hombre picó para ahí Dago todas esas láminas tú las vas a poner casi todas wow pienso a lo mejor o todas o no más no sé o todas y un poquito más wow bueno señoras y señores este videito lo voy a subir como yo les dije ya sin editar porque a lo mejor llego el sábado tarde a la casa y el domingo yo estoy con la familia y ya el lunes yo sé que tengo que venir para acá yo creo que en esta semana no hay videos los videos se están haciendo para dejarlos en el recuerdo y cuando tenga la oportunidad entonces subirlos todo está grabado pero subo poco a poco mientras yo pueda y tenga el tiempo las habitaciones de Bimini Bahama señores todo el mundo tiene sus reservaciones ya ya todo el mundo tiene su muelle separado nos estamos adelantando porque estamos en compromiso y el verano aunque usted no crea ya está ahí y cuando usted viene a ver ya estamos en septiembre en el último porque la vida es así de rápida así que si alguien desea ir con nosotros en cualquier viaje el primero es junio 6, 7, 8 y 9 3, 0, 5 2, 40 0, 9, 48 me das una llamadita y te explico como es para hacer la reservación con el grupo San Valero señores y señores gracias voy a seguir aquí grabándoles para hacerles otro video más con calma del proceso final Dago gracias llámame que te busco llámame que te busco gracias gracias gracias